Hola gente, soy Youtube, estamos acá con Ariel Giraldo, ya sabes, pues voy a hacer un pequeño vlog en el parque. El vlog lo va a tratar, pues yo voy a montar en esta patineta, montar en esta patineta de ruedas con mi hermana y un amigo mío. Pues lo que el vlog consta, otra vez lo vuelvo a decir, de yo sujetarme de ellos y subir las rampas. Y pues vamos a hacer unos pequeños trucos, pero espero que te guste el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!